Bueno, después de una exposición acá en el encuentro en el G28, dijo el subsecretario de Industria hace un ratito nada más, hace años, en un tuit puse lean estas letras que van a hablar mucho de ellas. Inteligencia artificial. Por sobre todas las cosas, también llamaste durante toda tu oratoria a aprender a leer más, a saber sobre las cosas. Sí, yo creo que la diferencia de acá para adelante, sin ninguna duda, es la capacidad de aprender. Más que lo que uno sabe es la capacidad que tiene de aprender. Eso aplica prácticamente a cualquier área. Creo que a cualquier área. Porque hoy en día los conocimientos fijos ya están en Internet. Entonces, lo que uno tiene que aprender es esa capacidad de aprender más. Contigo hemos hablado otra vez de la educación. Hoy en la escuela ha cambiado radicalmente eso. Yo no sé si eso se sabe tan en general, pero hoy es mucho más lo que sea. Los deberes lucen más como averiguame información sobre esto que aprendete esto de memoria. Eso ya está cambiando hoy en día. Y es clave. Y en el mundo de la tecnología más todavía. En el mundo de la tecnología más. ¿Qué te pasa cuando, y te saco de la charla un poquito, pero para mí es un dato que me sorprendió, cuando te dicen, bueno, hay 75.000 chicos, ¿no? En los clubes de ciencia, de las escuelas y de los liceos. Hay chiquitos de tres años que están programando. Sí, el comentario que siempre me ocurre es que hay una cantidad de cosas que están pasando y que no sabemos que están pasando, pero que están pasando. Y me parece que tenemos que multiplicarlo, eso sin duda. Pero lo primero que se me ocurre es que tenemos materia prima, digamos, como sociedad. Es decir, los niños se entusiasman con esas cosas. Están motivados, se motivan con esas cosas, si lo debemos motivarlo. Y aprenden muy, muy, muy rápido. Yo tengo hijos chicos y lo veo eso. Aprenden muy, muy rápido. Como siempre, siempre aprendieron muy rápido los niños. Pero ahora aprenden muy rápido de tecnología porque les ofrecemos eso. Pero también hay pensamiento computacional, ¿no? También hay una forma de llegar a los niños para que puedan desarrollarse en su mejor expresión. Ya que hablabas de lenguaje personal también. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Buscar la forma de que incorporen formas de pensar o formas de entender los problemas, formas de caracterizar los problemas un poco diferentes a las tradicionales. Porque, por eso mismo que yo te decía, de que hoy tenemos un mundo donde la información está como establecida. El asunto es como la acomodamos. Tenemos que aprender cada vez más a integrar información que... Solamente a recordarla. Todos esos aspectos de pensamiento estratégico, de pensamiento computacional, de pensamiento estadístico, de pensamiento matemático, etc. Se vuelve cada vez más importante. Luis Hermoso, estás en una cartera que es un constante desafío porque, en definitiva, el valor agregado ahora viene por el lado de la inteligencia. El valor agregado viene por la creatividad, por la innovación. Y, obviamente, esto pasa en tiempos muy rápidos. Por lo tanto, a veces el tema de gobernar se hace bastante complicado porque uno se tiene que hacer entender, convencer a los demás que se empoderen de la idea y salir al mundo, ¿no? A competir por esa. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con GeneX. Sí. Yo creo que es fundamental desde una visión de gobierno y es la que nosotros tratamos de llevar adelante un poco, es tratar de combinar un pensamiento estratégico. Es decir, nosotros, para las hojas de ruta, por ejemplo, en ciencia e inteligencia artificial o de aprendizaje automático, en realidad, tenemos una hoja de ruta como ministerio. Es decir, queremos plantear una hoja de ruta que pretendemos publicarla antes del fin de año. Y lo primero que se dice es, bueno, yo quiero pensar a qué quiero llegar de acá a 10 años. Tener un poco... Uno dice, pero dentro de 10 años no sé lo que va a pasar. No, es verdad, no sé. Pero puedo suponerlo y planificar para llegar a eso. Y arrancar mañana. ¿Ok? Son las dos cosas. Tengo que pensar en 10 años que tengo que arrancar mañana. Es fundamental en un mundo que cambia. O sea, pero curiosamente, las economías más exitosas, los cambios más grandes, Corea es un ejemplo que se me viene a la cabeza, Japón puede ser otro, han evolucionado en tiempos de cambio muy grandes. O sea, que los tiempos de cambio muy grandes, como estos que estamos viviendo, son oportunidades para desarrollo industrial. Donde el propio concepto de desarrollo industrial está cambiando, incorporando todo eso que decís tú de conocimiento. Entonces, tenemos que hacerlo bien, porque es una gran oportunidad. Está bueno eso, tenemos que hacerlo bien. Pero por ahí también decías, bueno, parece que no importa. Yo, por ejemplo, tengo el problema de que entiendo que los diferentes políticos tendrían que tener este tema en la agenda. Lo veo poco, o lo veo poco explicado, lo veo brevemente explicado. Apuntamos a nombres, a títulos, ¿no? Bueno, en época de inteligencia artificial, bueno, en época del internet de las cosas. Pero estas cosas hay que empujarlas, hay que hacerlas, hay que aceitar la cadena. Sí, yo creo que hay como dos niveles. En general no hay una visión general. Eso pasa en todo el mundo. Pero hay, sí hay movimientos en el gobierno uruguayo. Hay movimientos. Carolina en su exposición en el Parlamento en el 18 de julio, hablaba de inteligencia artificial como un tema de primera agenda. Pero además, en diferentes instituciones se está hablando. Te puedo asegurar que, bueno, nosotros estamos hablando en el Ministerio de Industria, en las empresas públicas, se está hablando. Yo te hablaba de política, punidura, parlamento, discursos políticos, más allá de la responsabilidad de gobierno o de la que tengan las empresas que obviamente tienen que salir con todo el mundo. Sí, pero yo creo, reitero, por supuesto, a nivel, capaz que parlamentario, todavía no se está hablando a nivel de leyes, de este tipo de cosas, pero sí hay movimientos. Son movimientos muy focalizados. ¿El ruido? Sí, hay movimientos, hay movimientos. Y esto de la agenda son, reitero, son iniciativas del Poder Ejecutivo, pero que como, yo estoy seguro, que como pasó con la política energética, van a terminar teniendo un estatus más importante. Pero esto está pasando en todo el mundo. Yo reitero, no creamos que acá estamos re atrasados con respecto al mundo. En el mundo también se está recién empezando a discutir estos temas y empezando a hablar de cosas como inteligencia artificial y ética, por ejemplo, a nivel parlamentario. Que son temas recontra el futuro, recontra el nivel, y sin ninguna duda a nivel parlamentario. Pero estamos de acuerdo, todavía no está Core en la agenda, pero hay movimientos. Pero sí estamos muy avanzados con respecto a la región. Acá sí hemos dado como zancadas largas, ¿no? Sí. Uruguay, en TICS en general, que es lo que ha permitido dar esa plataforma para que estas cosas pasen, se ha destacado mucho. Y en temas de esto, de incorporación de temas de aprendizaje automático, inteligencia artificial, basado en esas TICS que ya existen, GeneXus es un caso claro. Pero si tenés una empresa que hace 28 años que trabaja, que no es un invento, y que además rápidamente está incorporando este tipo de cosas, como se puede ver en la agenda de acá, lo que te generaba valor competitivo en la región. Bueno, estaban diciendo estos días, ¿no? Sale GeneXus en mandarín y sale GeneXus en árabe. Porque es como que uno lo escucha y es campanitas en el oído. Sí, exacto. Son del tipo de cosas que a uno, no a uno porque viene del mundo, digamos, del mundo este, pero que en general le dicen y parece de locos. Uno se pone la con Nicolás Jodal y realmente parece de locos. Cuando te dice, bueno, estoy viendo cómo salir a Arabia, o estoy viendo cómo ampliarme en China, o que hace 15 años que estoy en Japón. Y que se los ve por acá, ¿no? Japoneses y chines. Exactamente, exactamente. Y que lo dicen además con una naturalidad que a uno le da certezas. Porque no es que me estoy vendiendo la superimagen. No, no, es porque sucede. Es porque sucede. Y porque, y además, que sucede hace 28 años. No es que fuiste, vendiste un producto, sacate de la tuba de que estabas vendiendo a Japón. No, no, hace 15 años que le vendés a Japón. O sea que la posibilidad de que esté vendiéndosele a Arabia es real. Y además muestra que a uno como político que intenta generar el entorno para que sucedan cosas en los países, le es muy reconfortante porque muestra que se puede. Es decir, que vos podés hacer otro tipo de cosas. Y que lo podés hacer sin perder tu identidad, sin perder tu, entre comillas, uruguayidad. No en el sentido de quedarme con lo local, sino de hacerlo a la forma, a una forma propia, digamos. Y no solamente copiando recetas. Lo que tiene que ver con el mundo. ¿Qué significa que Uruguay vaya a tener? O su vehículo, o la carretilla, como le dice Silvio, no importa. Autónomo agropecuario. Este año, fin de año. Es parte, es bien interesante eso, porque es un poco de lo que yo hablaba en la charla. Es parte que muestra cómo los sectores consolidados en un país son una excelente oportunidad para la incorporación. Aunque no sean, cuando uno los piensa, no sean sectores súper vinculados a tecnología, pero son sectores consolidados. Entonces vos, al tener un sector consolidado, podés desarrollar este tipo de innovaciones tecnológicas con mayor facilidad. Y es una marca, ¿no? Todo es una marca. Todo es una marca. Porque vos cuando... Para el país, la incorporación de todo este tipo de innovaciones es una marca que te dice, acá estamos, acá hacemos cosas, acá pasan cosas y acá van a seguir pasando. En esas cosas que pasan, y la última para dejarte descansar, estamos viendo acá una comunidad, sin lugar a dudas, en esto de GeneXus y en esto que está pasando en este encuentro, y en cómo determinados intereses similares, diferentes, iguales, están trabajando juntos. Pero también pasa en nuestro país con la cadena TIC, pasa con la educación referida a todo esto, con el Ministerio de Industria, hay como una comunidad fuerte, ecosistema, como queramos llamarle, pero que realmente se nutre y se alimentan unos a otros. Sí, yo al final de la presentación hoy hablaba de eso, de que para avanzar en el entorno que estamos hay que mantenerse abierto. Es decir, y yo creo que Uruguay nuevamente tiene una... Lo que viste es que yo soy muy optimista, pero es porque se desprende de cosas que veo, porque a veces, y siempre me gusta hablar del ruido de la furia, a veces hay mucho ruido de la furia, de que acá está todo peleado, uno va por su lado y no sé qué, no sé cuánto, y vos tenés comunidades, y es muy interesante ver, acá en este evento se ve mucho, de que las presentaciones que hay no son solo de gente de GeneXus, sino gente del ecosistema GeneXus, y gente que está fuera completamente del ecosistema GeneXus. ¿Qué son? Otras empresas, o academia, o hablando de cosas que no tienen nada que ver, entre comillas, con GeneXus, al final del día todo tiene que ver, en tecnología todo tiene que ver con todo, y eso es un reflejo que no solo se da acá, hay otro tipo de empresas en Uruguay, en general la tónica de las empresas DETICS en Uruguay, y se está atendiendo a otros sectores innovadores, es, yo quiero escucharte, quiero entender qué haces vos, porque a la larga, y yo quiero mostrarte lo que yo hago, porque ese intercambio, esa co, Nicolás hablaba de competición en la apertura, es un término que me gustó mucho, seguimos siendo competidores, pero a mí me puede convenir entender lo que vos estás haciendo, y mostrarte lo que yo tengo, porque vos me podés aportar a mí, porque al final mi negocio es más grande para los dos, entonces tenemos más para ganar, yo creo que eso está sucediendo efectivamente lo que vos decís. Muchísimas gracias.